Y el cotorreo continúa aquí en el Bar 58 Lounge y me encuentro con el promotor de la noche, Carlos Rodríguez. Carlos, cuéntanos el por qué decidiste promover el rock en español aquí en Pico Rivera. Sí, lo que pasa es que no había mucho ambiente aquí en Pico Rivera y aquí estamos en un lugar que tiene mucho potencial, que es el 58 Bar Lounge. Estamos localizados en el 8825 Washington Boulevard en Pico Rivera. Y ahorita las noches del rock en español están poniendo muy buenas aquí todos los jueves. Y dinos, ¿cómo se puede contactar las personas para que puedan saber de tus eventos? O pueden entrar a nuestra página que es www.antronights.com O también tengo una banda que estoy promoviendo que se llama Veneno, pueden entrar a www.veneno.com Ustedes lo tienen, chavos, todos los jueves aquí en Bar 58 Lounge. Los invitamos, quédense con nosotros.